... Muy bien, continuamos desde nuestro set de entrevistas, la tenemos a la doctora Isaura Briones, está con nosotros, representante del Ministerio de Salud, pues, es funcionaria de la Dirección Provincial de Salud Esmeralda, se está con nosotros precisamente para abordar el tema del dengue, que está, pues, prácticamente en estos momentos alarmando a la ciudadanía, tanto esmeraldeña como del país. Doctora Briones, gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Cómo los esmeraldeños debemos estar preparados ante el dengue que prácticamente nos tiene con más de un susto? Bienvenida. Buenos días a la ciudadanía, buenos días. Bueno, pues, el dengue, como ustedes conocen, es una enfermedad endémica en esta provincia, sobre todo en nuestra cantón. Más frecuente en los cinco primeros meses del año, a excepción del año anterior, que tuvimos un aumento inicial de casos a partir del mes de mayo, ¿no? Entonces, nosotros y la ciudadanía deben estar preparadas para esto. Como ustedes ven, en el ambiente tenemos bastantes mostitos, los zancudos, que son los responsables de esta enfermedad. Entonces, la ciudadanía tiene que empezar a controlar, porque no es el personal de salud que tiene que hacer todo, sino somos nosotros, desde nuestras casas, eliminando los famosos criaderos de mosquitos. Nosotros hemos visto que en las casas todavía tienen gran acumulación de criaderos, de carrinitas, de botellas, de escapadas que acumulan un poquito, bastante agua, y eso genera un ambiente propicio para que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca. Ahora, ciertamente dicen que las lluvias, es una de las enfermedades tropicales del dengue, y las lluvias, pues, permiten para que se vaya intensificando, diríamos, la fuerza que tienen los mosquitos en desarrollarse, ¿no?, en esta época especialmente del invierno. En lo que tiene que ver el dengue es de agua limpia, ¿no? Así es. Ya, ahora, ¿cómo evitar, cuando la gente tiene que obligadamente, pues, almacenar en recipientes agua, tomando en cuenta que no tenemos el servicio del agua potable con normalidad acá en la ciudad? Así es, es una provincia muy grande que tenemos aquí, en todos los cantones de la provincia, pero, sin embargo, algo se puede hacer, tapando los tanques, tapando cada vez que los destapamos, ¿no? Y otra cosa también es lavar periodicamente los tanques. Hacer el cambio de agua también, ¿no? Cada tres o cinco días gastamos el agua y lavamos el tanque, pero nosotros acostumbramos a lavar el fondo, ¿no?, porque como se acumula queda sucio, no, tenemos que lavar también los tanques, porque la mosquita viene y pone sus huevitos, puede ser en infinitos, sí, en las partes húmedas, medias húmedas, y que si están cerca allí, el huevito no se muere, está ahí por un largo tiempo, pero cuando nosotros venimos y le echamos agua, rapidito se reproduce, ahí viene lo que llamamos el gusarapo, ¿no? Y es que, bueno, no solamente está en el fondo, entonces, también en las paredes. Claro, los huevitos pequeñitos están en las paredes de los... En los recipientes, ¿no? Sí, en los recipientes, entonces luego ya cuando se hacen tirapacadas, que se hacen los gusarapos, ahí ya van al fondo, ya eclosiona el huevo. Ya cuando se los puede ver, ¿no? Claro, cuando se los puede ver. Entonces, para eso nosotros debemos cepillar los tanques y luego echarles un poquito de cloro. Entonces, nosotros arrastramos a los huevitos y ya. Ahora, como Ministerio, como Dirección Provincial de Salud, ¿ustedes cómo ven el tema de fumigación? ¿Es realmente lo que ustedes esperaban? Se decía que van a intensificar precisamente las fumigaciones en toda la ciudad, pero pues todavía sigue, nosotros hemos visto que sigue siendo insuficiente. No, no podemos hablar que es insuficiente porque todas las medidas son complementarias. ¿Hay algunos barrios que se quejan de que no llegan los fumigadores? Tenemos una programación, no se puede hacer todo en el mismo día porque los ensinos necesarios son, podríamos decir, no limitados, pero tenemos que priorizarlos, ¿verdad? De acuerdo a donde tenemos los casos. Entonces, nosotros, el SNEM tiene una programación que va desde el sur de la ciudad. Tiene una, o sea, una programación para el sur y otra programación para el centro norte de la ciudad. Entonces, es diario, no podemos abarcar todos los barrios en el mismo día porque el personal es limitado, ascribimos los recursos, ¿no? Así es. Entonces... Tenemos una comunicación, doctora Auriones, vamos a atenderla, alguna inquietud de nuestro amigo televidente que está al otro lado de la línea. Buenos días. Buenos días. Escuchamos, ¿cuál es su nombre? Quiero hacer una pequeña pregunta. Inés. ¿Su nombre, por favor? Inés. Inés. Ya sé. A la señorita, que quisiera que vinieran mejor de casa en casa porque cuando pasan estos carros, simplemente pónganse a pensar. Los mosquitos se esconden y no entran. Los mosquitos los tenemos en la casa, adentro. Y aquí en la cooperativa 24 de mayo ya ha habido personas que han fallecido por ese problema. Gracias, señor. Por favor, que vengan de casa en casa a fumigar y que recomienden a las personas, que les exijan a las personas que dejen fumigar. Porque ¿de qué sirve que una dejamos fumigar? Sin embargo, las otras no. Entonces los mosquitos se esconden en las otras casas. No le parece. Perfecto. Gracias por su comunicación. Ahí está la inquietud de una amiga televidente. ¿Las fumigaciones se las hace en el vehículo o también dentro de la planificación está previsto hacerlo también el recorrido de manera individual por vivienda? Así es. De manera individual por vivienda. También se la va a hacer. En los meses de nivel. Ya. Y también cuando tenemos casos en una determinada zona, entonces hacemos lo que se llama control de foco. Allí vamos con todo. En este control de foco, ¿podemos decir que Esmeralda se está dentro de lo que ustedes esperaban, en lo que tiene que ver a los dengues presentados, a los casos presentados de dengue hasta estos momentos? Sí, podemos decir. Porque como había dicho anteriormente, tenemos la mayor incidencia en los primeros meses del año. ¿No nos podemos alarmar entonces? No, alarmar como tal no. Pero sí estar prevenidos. Empezar a prevenir. Porque si no prevenimos ahora, se nos puede presentar algo más grave. Ahora, ¿los casos de dengue hemorrágico acá existen ya en Esmeraldas? A ver, tenemos un caso reportado en la ciudad de Guayaquil de un dengue grave, ya no se llama dengue hemorrágico, un dengue grave. ¿Dengue grave? Ajá, un caso de 41 casos reportados en el dengue que tenemos. Ya, el uno de Esmeraldas. Sí, uno de Esmeraldas. Uno de Esmeraldas. Que fue transferido a la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo se adquiere el dengue hemorrágico o el dengue grave ahora? Bueno, el dengue es uno solo, ¿verdad? Es cierto que es cuando... Que se complica después al cuarto o quinto día. Por eso, invitada a la ciudadanía que ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, acercarse lo más pronto posible a una unidad operativa, a la más cercana de su domicilio, no automedicarse, por favor, porque esto puede complicar la sintomatología de la enfermedad. Los resultados salen a los quinto días, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es otra cosa. Que la ciudadanía, por lo general, está desesperada porque se le haga el examen. Y no es eso la principal preocupación que debemos tener, sino más bien hacerse un seguimiento clínico-médico. Porque normalmente la fiebre del dengue dura entre 5 y 7 días. Y es al séptimo día que recién el examen sale positivo. Pero, sin embargo, nosotros tenemos una fase fibril de la enfermedad que es del 1, que dura entre 1 y 3 días. Y luego viene la fase crítica que aproximadamente empieza al cuarto día, ¿no? Entonces, allí en ese periodo disminuye la fiebre, la temperatura. Y la gente se puede confiar, decir, bueno, yo ya estoy curado. Pero no, ahí empieza la fase crítica que es donde mayor observación debemos tener. Para culminar, doctora Briones, ¿qué deben hacer las personas afectadas con temperaturas, que vayan sintiendo, valga la redundancia, la sintomatología del dengue? ¿Qué deben hacer ellos? Usted dice no hay que automedicarse. ¿Qué deben hacer? Ir a la unidad operativa más cercana, al subcentro de salud. No, pero para controlarlos, si están en el segundo, dos, tercer día. Tienen que ir, porque, o sea, ya... Igual, deben acudir. No, la necesidad o la prioridad no es hacerse el examen, sino que le hagan el seguimiento clínico. Ya, perfecto. Porque en cualquier momento se puede complicar y entonces si no va a la unidad, nadie le va a mirar signos de alarma, ¿no? Perfecto. En caso de que está una persona, un ratito más, una persona que ya esté con dengue y empieza a presentar dolor abdominal, vómitos, puntitos en el cuerpo, acudir inmediatamente o a la unidad operativa o, si no, al hospital. Gracias. Porque esto ya es donde no hay signos de alarma. Muy bien, muy amable. Isaura Briones, quien es funcionaria de la Dirección Provincial de Salud. Compañeras, ustedes tienen la palabra.